Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a comenzar nuestra entrevista de hoy. Saludo primero a Antonio Vial, gerente general de Polistirec. ¿Lo dije bien o no? Sí, ¿cómo están, Nancy? Muchas gracias por la invitación, Iguamela. Bueno, no, gracias por aceptar la invitación y de participar en esta conversación que en realidad nosotros lo que hacemos es tratar de posicionar emprendimientos novedosos, pero también ir dándole los tips a otros emprendedores para que se entusiasmen y también puedan hacer conexiones y colaboración. Así que queremos primero conocer cómo partió este emprendimiento, de qué se trata, quiero que lo cuentes tú con tus palabras, cómo surge y de dónde, porque no están acá en Santiago, como siempre dicen, hay cosas que están ocurriendo en las regiones y nos gusta mostrar también lo que ocurre en regiones. Bueno, esto partió básicamente de la idea de un empresario que es dueño de la inmobiliaria Altas Cumbres y constructor AXIS, ese que quería hacer cargo de los residuos que se generaban en el proceso de la construcción. Entonces, yo en ese entonces trabajaba en AXIS y hicimos un seminario de innovación abierta para todos los rubros, no solamente la construcción, invitamos distintos actores de la zona y afuera y estatutos fundamentales para levantar esta problemática. Hicimos cinco seminarios, cinco etapas en el fondo donde se presentaba la problemática, se articuló de qué manera se podía gestionar y después de todo esto salieron cinco grandes ideas de cómo tratar los distintos residuos. Determinamos que el Plumavit o EPS, como se llama técnicamente, era uno de los más dañinos, de hecho es el pasivo ambiental más grande del mundo. Y salió esta idea de producir pinturas en base a Plumavit reciclado, la cual se premió haciendo una postulación y confinanzamiento con Corfo. Para hacer todos los estudios del laboratorio, el IMAX-D, para ver si este emprendimiento era factible al fin y al cabo. Y resultó que sí era factible. Y bueno, hicimos todo el análisis de negocio y nos tiramos al agua. Yo quedé como gerente general y el dueño de la idea, que era de otra industria, nada que él. Quedó también como socio y gerente de operaciones. Trabajamos todos los días. Así nació esto. ¿Y dónde están ubicados? En Puerto Varas. Puerto Varas. Todo el mundo se va a Puerto Varas. Sí. Es una maravilla. De hecho, parece que con la pandemia llegó más gente allá. Sí. No, sí. No hay casa, no hay estacionamiento, no hay nada. Ah, eso sí. Estaban subiendo harto los terrenos también. Sí. No, ya no quedan terrenos. Sí. Una amiga emprendedora me decía, no, por favor, no te vengas a Puerto Varas. Porque ya no da más el sistema. Ya no quieren recibir más gente. Pucha, qué buen problema eso, ¿no? Qué buen problema que las regiones estén tomando tanta fuerza. Sí, genial. Me parece muy bien mientras sea de manera responsable. Sí. A lo mejor. Antonio, cuéntame, en la parte del cofinanciamiento, hablaste de Corfo. Nosotros siempre mencionamos acá que el impulso que ha hecho de los distintos financiamientos públicos y las distintas instituciones realmente genera valor. Así que, por el lado de ustedes, obviamente fue en una etapa inicial, pero también estaban asociados con empresas, ¿cierto? Que de alguna forma esta inmobiliaria los ayudó o los apalancó de alguna forma con financiamiento para poder llevar adelante este emprendimiento. Sí, en el fondo de la constructora es un instrumento de inversión en I más D que tiene todo un beneficio tributario. Ajá. Pero el fondo claramente es una buena intención y además es un gasto en sí, o sea, no son puras políticas dulces. Y Corfo ha sido fundamental, una herramienta fundamental, porque además del financiamiento, te apoyan con muchos talleres, te conectan con otros emprendedores, te invitan generalmente a muchos seminarios. Es una muy buena incubadora de los que nunca para, la verdad. Sí, de hecho, eso es algo que destacamos del ecosistema y acá hablamos a nivel nacional, cómo ha ido madurando en términos de tener estas capacidades para apoyar al emprendimiento, para entender sobre tecnologías también, que me imagino que ustedes incorporaron nuevas tecnologías y para después escalar los negocios. Me gustaría que nos comentaras cómo ha sido esta experiencia de hacer una innovación donde tienen que articular distintos actores. Yo creo que hay desafíos desde el punto de vista de la logística, pero también coordinarse con otros, que yo creo que es la gran gracia de estos emprendimientos que están asociados con lo que es el desecho de algunos sectores, que sea el insumo para otros y generar nuevos productos. Cuéntenos cómo se va dando toda esa conversación o toda esa articulación del ecosistema. Bueno, no ha sido nada fácil la coordinación y la venta y poder sostenerse en pie como pymes, pero desarrollamos cierta estrategia y al final tratamos de consolidar el mercado respecto a los residuos y las pinturas. Y tenemos un pack para la industria de la construcción inmobiliaria que consiste en tres líneas de negocio. La primera obviamente es la venta de pinturas. La segunda son asesorías en gestión de residuos, donde hacemos un levantamiento inicial de todos los residuos, los tipos y las cantidades que generan cada una de las obras o de repente también la industria de acuícola también nos ha contratado. Y con esto lo que esperamos es que las empresas paguen menos por disponer en vertedero. Se genera un real ahorro y claramente se genera una ganancia ambiental y disminución de huella de carbono. Y bueno, terminamos con la recepción del Plumavit, que es lo que nos permite hacernos llamar empresas de economía circular. Y cuando seleccionan o toman de todas estas empresas el residuo que es el Plumavit, me imagino que hay otros residuos. ¿Se aprovechan sinergias con otros? Sí, nosotros hacemos este levantamiento y conectamos con todos los recicladores y recolectores locales para que ellas conversen directamente y fomentamos el mercado circular en el fondo. Y nosotros estamos con el EPS. Súper. Todos ganan, ganan la empresa, ganamos nosotros, ganan los recicladores, al final es un círculo virtuoso. Al final uno tiene que pensar que los emprendimientos de economía circular, de sustentabilidad, de todo lo que uno quiera hacer con un buen espíritu, nunca van a funcionar si no tienen una base sólida de negocio. Me imagino. Y en esto, ¿qué rol juega la, pero también vamos mezclando acá con algunas tecnologías, ¿qué rol juega el mundo digital o la transformación digital como la estamos llamando en algunos sectores? Bueno, nosotros funcionamos en base a puros datos, o sea, siempre todo nuestro desarrollo de productos, estudio de mercado, estudio de marketing, todo ha sido en base a datos, 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 y siempre tenemos la manía de mantener todo súper registrado para llevarlo al nivel de análisis que se necesite y gestión. Y me imagino que si se está midiendo la huella, también es importante toda esa bata para ir haciendo la trazabilidad. De hecho, nuestra asesoría, una de las cosas que incluye es una plataforma de trazabilidad que se alimenta con la guía de despacho simplemente de los residuos que se van mandando en los distintos centros de disposición. Se cargan en una plataforma web, en una nube, que carga la trazabilidad y hace cálculo de la huella de carbono, de qué materiales se está perdiendo, de cuánto, y eso permite a la misma industria poder valorizar y corregir ciertos procesos diciendo, oye, estamos perdiendo demasiado fierro, o oye, estamos perdiendo demasiada madera, no sé, te invento. ¿Por qué no vamos, hagámosle zoom a este proceso que usa fierro y veamos la manera de reducir la pérdida? Es una plataforma que tiene doble sentido y además nos da trazabilidad global, confidencial de todo lo que se logra. Buenísimo. ¿Pame? Sí, estaba pensando el modelo de negocio, cuando tú recoges todo este material para poder transformarlo en el producto, ¿no? ¿Ellos te pagan por recibir el producto? Sí, nosotros cobramos por recibir el Plumavit, cobramos alrededor de 2.400 pesos más ya por kilo. Si bien no es barato, son los costos que tenemos y, bueno, cometimos el error en un principio de decir, somos empresa de reciclaje y en un mes teníamos un cerro de Plumavit. Hasta el día de hoy lo estamos reduciendo. Entonces, hay que cobrar y las empresas tienen que saber pagarlo porque es la única manera de que no nos llenemos de Plumavit hasta el cuello. Ya pasa a ser un tema de responsabilidad social. Sí, bueno, y también las políticas de economía circular que deberían irse cada vez incrementando más en las distintas industrias, ¿no? Tenemos una cultura de usar y votar que ya no es sostenible. Entonces, cuando tenemos grandes compañías que se comprometen a, al menos su desecho, poder darle un nuevo, que se convierta en materia de prima, ¿no es cierto?, para hacer otros productos en vez de simplemente pagar por votarlo. Yo creo que este tipo de compañía como la tuya van a ir cada vez potenciándose y creciendo más. Pero lo que me parece admirable de ustedes es que hay que partir. Y el partir te da la experiencia, te da las mejoras, ¿no? Entonces, eso genera capacidades locales para hacer todo esto. Entonces, lo encuentro increíble. Un muy buen ejemplo, Nancy, para todos los que nos escuchan, de cómo las empresas están naciendo y cada vez van a hacer más. Y bueno, es importante también destacar que este emprendimiento nació de un dolor que era contaminar y pagar por contaminar. Convertimos la situación completamente y ahora hay una empresa que da utilidad. Poquita, chiquita, pero no es utilidad. Se puede, se puede. Pero además que generas productos que son competitivos también, porque no es que generas menor calidad local. Nuestros productos son todos certificados por laboratorio. Tenemos el mejor precio de mercado en nuestra calidad. No voy a decir con que competimos, pero competimos con productos de alta gama. Y somos sustentables. O sea, tenemos factores que son muy buenos para entrar en mercado. El triple impacto que se anda buscando. Exactamente. Exactamente. Cuéntanos un poquitito respecto del ámbito de investigación, o todos los que la parte preliminar. ¿Trabajaron solos, trabajaron con universidades, dio esa colaboración con centros de investigación? ¿Y si siguen? Imagino que es un ámbito que ustedes exploran. En la etapa de IMAS-D, de 100% laboratorio, tuvimos aproximadamente un año y medio. Y trabajamos con el Centro de Innovación de Universidad Católica, en etapas bien preliminares. Después trabajamos con el laboratorio DIC. Y bueno, distintos asesores también, químicos. Contratamos también un muy buen químico que nos acompañó durante toda la etapa inicial de desarrollo. Y también, lo que es muy importante, la protección de patentes. También es sumamente importante consolidarse por todos lados. Sí, en la parte de generando este valor, el intangible, las invenciones, la propiedad intelectual. Al final va siendo este negocio distintivo, digamos. También fuimos evaluados por la universidad, por el MBA desde, ¿cómo se llama? Universidad de Madrid, Easy Business School. Y nos evaluaron súper bien como, económicamente, como modelo de negocio. También nos dio buen fundamento para lo que pudiera invertir. Lo maravilloso de la fase nueva es que un producto lleva a otro producto a otro producto. Porque cuando uno aprende a hacer, después el proceso de creación del segundo producto al tercero, cada vez más rápido. Y va generando una máquina que es tremenda. Y eso es lo que a veces no se comprende en el ecosistema. De que el primer producto te puede tardar seis años, siete años. Pero el segundo ya te demoras tres y en el tercero te demoras uno. Entonces, esas inversiones son tan importantes por eso. Efectivamente, así fue en otro caso. Sí, yo le llamo San Corfo, porque si no fuera por Corfo, cuántas cosas no suploraría, digamos. San Corfo, yo encuentro que pena que se han achicado los fondos en todo caso. Pero esos pocos fondos son oro para empresas como la tuya que permite ir probando. O sea, uno nunca para después de esa máquina. Y ese, tú dices, encontré un químico que es súper bueno. Pero estas empresas después son las que contratan los doctores en química y le da trabajo a gente que es altamente especializada. Y va generando una industria de conocimiento robusta en Chile. Entonces, por eso es tan importante que tú existas. Que empresas como tú existan. Y por eso es tan importante también visibilizarlo. Porque muchas veces se piensa que las platas de estos fondos públicos como que se malgastan. Y obviamente, no, porque hay resultados exitosos como en el ámbito de riesgo también. No todos resultan. No todos llegan a ser productos en el mercado. Pero los que resultan, obviamente, empiezan a generar un valor en el ecosistema. Y aquí lo hablo así, como ecosistema. Porque me imagino que desde el recolector, todo se empieza a profesionalizar mucho más. Y esto de ir acumulando conocimiento es lo que necesitamos. Y algo tiene que echar a andar una máquina que va fortaleciendo las capacidades. Y ese yo creo que es el empuje que le están dando a ustedes. Se necesita fomento, se necesita de la participación de la empresa, de dejar entrar productos nuevos, de creer las certificaciones y apoyar a los emprendedores. Y ahí es donde es tan importante los programas de compra local. Porque cuando tú tienes políticas de grandes compañías que deciden comprar productos, primero en la región y después en otro lado, estimula este tipo de compañías. Porque tú vas a tratar de llegar con la mayor cantidad de productos. Es súper virtuoso esto. Súper virtuoso. Súper virtuoso. Totalmente sé. Muy de acuerdo. Oye, vamos a hacer una primera pausa musical. Pero queremos volver para ver cómo o qué recomendaciones. Así como ustedes hacen la asesoría, le harías al mundo minero. Que el mundo minero tiene una serie de residuos y una serie tal vez de desafíos por la escala. De cómo ir manejando toda esta, tal vez es cómo se mete o se sube a este carro de la economía circular. Y a ver si hablamos de eso en el segundo blog. ¿Te parece, Antonio? Felipe. Ya, pues vamos entonces a la primera pausa musical y volvemos. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos Divox Radio punto com.